como les va yo soy maxi flaco y en este vídeo les voy a contar comentar una cosita este es mi equipo de ultimate team para tiene flacos en un vídeo anterior les mostré que es un equipo que constaba de isaac son en el arco hilbert spagic toraman los dos pica que no me acuerdo nunca ese apellido al team top rico a felay alfonso domínguez y boni tengo gente que me aconsejó que cambiar al equipo que lo hiciera basado en alguna liga o que todos los jugadores tengan la más nacionalidad o jueguen en la misma liga no lo hemos equipo de la liga sino en la misma liga y y es más o menos eso lo que hice en los cambios quedaron pocos del equipo original tengo que ver si hay alguno todavía no lo recuerdo y creo que no como van a ver en uno de los packs que me regalaron me tocó a herrera y es el único jugador que ha quedado en el equipo ya que lo hice en base a jugadores españoles y y herrera me gustó ahora el equipo es casilla dalmau san jose coldar bonilla piti herrera montañés alfonso durán y llorente con el equipo antiguo para ver un solo partido que le gana el equipo de la semana de ultimate team y con este equipo van a ver una victoria por una mejor no les cuento por cuánto pero ahora una victoria les quería anunciar esto vieron porque si ven el vídeo anterior el que armé el primer equipo también que también fue el primer equipo que pude armar por los packs eran packs que tenía pero van a notar que no hay prácticamente nadie ese equipo ahora y es porque seguí consejos entendí un poco más la fórmula del juego yo le dije nunca había jugado y cambié y ahora este es el equipo los suplentes de momento mucho no han cambiado pero dejé y van sheets que me gustó que no sea español pero no en los suplentes está alguno de los que le nombré el equipo era como y turra y turra así turra también estaba y rico pero vamos a ir viendo cómo marcha este equipo así que ya les dije en un vídeo más adelante van a ver lo que hice con el equipo que les había mostrado el primer vídeo más herrera porque regla me tocó en un pack y lo puse en el equipo directamente y después van a ver un vídeo en el que jugué con este equipo y gané no les voy a contar por cuánto voy a dejar que lo vean hice este vídeo para avisarles eso nada más obviamente muchos de los jugadores que están acá no me han tocado en packs los tuve de comprar así que era para eso el vídeo para avisarles los cambios en el equipo ahora la química es de 100% la calificación es 4 estrellas aunque acá lo muestra como un 75% así que lo voy a dejar con esto gracias es un vídeo para avisar esos cambios que voy a tener en el equipo no se pierdan los dos vídeos que les comentaba al 100% y nos vemos en la próxima que más me queda por decir nada muchas gracias